¿Cómo están? Bienvenidos a TVS Noticias Ambientales, gracias por acompañarnos nuevamente. En nuestro tema del día de hoy vamos a platicar acerca de saber lo que significa ser vegetariano, qué implica para la salud, para los animales, para el medio ambiente. Comuníquense con nosotros a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. Comenzamos. El más grande del mundo, Dinamarca, tiene un parque eólico que produce la electricidad anual de 200.000 hogares. Vida espacial sustentable. Un grupo de empresarios tiene como objetivo tomar de los asteroides el hidrógeno, oxígeno, hierro y níquel. Clonación alnarde de tal. Traería grandes beneficios a la humanidad. Hace falta la lluvia. En Tamaulipas los agricultores no han podido comenzar con la siembra y están desesperados. Fotos salvajes. China muestra la diversidad de especies que habitan en la Reserva Nacional de Tanguyá. El de hielo del Ártico es una realidad y si no me creen vamos a ver este video del documental Chasing Ice que básicamente reproduce en imágenes el de hielo de esta zona del planeta. Se puede ver el momento preciso en que un gigantesco iceberg de 7.4 kilómetros cúbicos se desprende de la capa de hielo del Polo Norte. Estas impresionantes escenas fueron grabadas por el equipo de cineastas que realizó este cortometraje llamado Chasing Ice y quienes han revelado al mundo los efectos negativos causados por las acciones del ser humano. Y está con nosotros en el estudio Israel Miguel Arriola Toíber, coordinador de campañas y vocero para Anima Naturales Internacional. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Con mucho gusto, Yoli. Gracias también por la invitación. Sin duda es un tema que va a desatar debate en las redes sociales, pero vamos a empezar por definir qué es un vegetariano. Sí, bueno, una persona vegetariana es aquella que tiene un estilo de vida en el cual se alimenta de productos o de alimentos, valga la redundancia, exclusivamente de origen vegetal. Es decir, no consume ningún tipo de carne y el vegetariano puro no consume tampoco derivados de animal como lácteos o como el huevo. Y eso es, ¿qué porcentaje de la población estamos hablando de vegetarianos y de los vegetarianos puros? Estamos hablando en general de un 10% de la población. Es difícil hacer una estimación, pero a nivel mundial habemos 600 millones de vegetarianos que representan un poco menos del 10% de la población. Tú eres vegetariano desde hace 8 años, hasta donde entiendo. Sí, así es. ¿Cómo fue este proceso? Primero, estudié la licenciatura en entrenamiento deportivo y he sido deportista toda la vida en aras de mejorar el rendimiento. Cuando llevé materias como nutrición, morfofisiología y demás, decidí adoptar este estilo de vida por motivos meramente de salud y de rendimiento. Después conocí las razones éticas y las razones ambientales. Sin duda las adopté y a la fecha me mantengo promoviendo, llevando a cabo este estilo de vida y promoviéndolo además. ¿Cuál es la mejor manera de hacerse vegetariano, pero de una manera saludable para que no sea de golpe? Sí, idealmente es hacerlo de forma gradual, ir quitando algunos alimentos de origen animal. Por ejemplo, en el caso mío yo quité primero las carnes de todo tipo y paulatilmente fui quitando los lácteos y el huevo. Pero a ver, pon tú una semana. Sí. ¿Cómo es tu alimentación? Ahorita la gente que nos está viendo cómo puede comenzar a dejar la carne. Sí, bueno, hablando de una alimentación saludable en general y vegetariana, bueno, en el desayuno predominan las frutas, ¿no? Se come bastante fruta y se come un poco quizá de nueces o de almendras o tal vez algún licuado de avena a base de agua en el desayuno. En la comida, pues una ensalada, un poco de arroz integral o sopa de verduras y algún guisado hecho a base de vegetales. Y en la cena, probablemente algún sándwich de pan integral con queso de soya, por ejemplo, o algún sándwich de aguacate también. ¿Y no sentiste algún efecto de manera directa en tu cuerpo al momento en el que dejaste de comer carne? Totalmente. Desde la primera semana sentí un efecto muy notable, completamente positivo, sobre todo en el nivel de energía. ¿No te pusiste histérico? Para nada, al contrario. Me aumentó el nivel de energía, eso sentí. Los procesos digestivos fueron mejores y también en cuestiones mentales me sentí con mejor concentración, me sentí más tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué los procesos mentales? Porque también los productos animales tienen una... bueno, son muy difíciles de digerir en el organismo y demandan mucha energía. Cuando uno deja de consumirlos, ese resultante de energía uno lo puede emplear en labores físicas o en labores mentales. Entonces, de esa manera uno tiene un mejor control. ¿Y no es más caro? No, para nada, al contrario. Es mucho más barato alimentarse a base de vegetales. Y, por ejemplo, si quieres obtener algún sustituto o de repente encontrar una ruta de comida rápida o de que se acople al estilo de vida del día de hoy, ¿no es más complicado de repente ser saludable? O sea, en las plazas te encuentras comida rápida, por desgracia, que no es muy amigable con el cuerpo, ¿no? Sí, sí, así es. En general ser saludable es un poquito más complicado porque estamos desafortunadamente invadidos de comida chatarra y de comida que no es saludable. Pero sin duda casi siempre se encuentran opciones, ¿no? Siempre podremos encontrar alguna ensalada, algún plato de arroz, algún guisado a base de verduras cocidas, etc. Es también cuestión de buscarle y poco a poco hacerse de ciertos hábitos y de ciertas ideas que nos puedan ayudar para llevar bien este estilo de vida. Oye, ¿y eras buen chef o ha crecido tu menú de recetas? Ha crecido, yo sin duda aprendí a cocinar a raíz de prepararme, no tanto de prepararme mi comida porque realmente yo soy muy básico para comer, pero también preparar platillos para ofrecer a la demás gente, para darles a probar y demostrarles que la alimentación vegetariana es bastante sabrosa y bueno, sí tengo algunos conocimientos muy básicos. Oye, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en la información, vamos a las noticias y ahorita regresamos contigo en esta entrevista para seguir platicando de lo que significa ser vegetariano. Y actualmente chicos, Dinamarca cuenta con el parque eólico marino más grande del mundo, aunque en un futuro no muy lejano, Japón podría desbancarlo. Ubicado en la costa oeste de Jutlandia, en el Mar del Norte, el parque eólico Hornsreptú fue inaugurado el 2 de septiembre de 2009. Cuenta con 91 aerogeneradores con una capacidad de producción de 209 megavatios, capaces de producir la electricidad equivalente al consumo anual de 200.000 hogares daneses. Tal como sucede con las plataformas petroleras, el Hornsreptú albergará a todos los empleados del parque eólico marino. Alrededor del 20% del consumo eléctrico en este país escandinavo procede de la energía eólica, por lo que Dinamarca cuenta con otras seis instalaciones de este tipo, y pretende triplicar su capacidad de producción de energías renovables antes del 2020, con la construcción de parques de mayor tamaño que el Hornsreptú. Por otro lado, Japón pretende entrar en la competencia, inaugurando en la zona devastada de Fukushima, el parque eólico marino más grande del mundo. El país nipón tiene planes para que en el 2020 cuente con 13 turbinas capaces de generar un gigavatio de potencia. De hecho, se espera que para el 2040 la región de Fukushima pueda llegar a autoabastecerse con energía limpia. Para TBCN, Lizeth Ávila García. Gracias por seguir con nosotros en este programa especial sobre ser vegetariano. Les tengo aquí unos datos que me pasaron mis amigos de Anima Naturalis. 40% menos riesgo de contraer diferentes tipos de cáncer como beneficio. 50% menos riesgo de padecer enfermedades cardíacas. 50% menos riesgo de contraer diabetes tipo 2. Sistema inmune más resistente, mejora notable de la digestión, proviene de padecimientos de sobrepeso y obesidad. Mejora el rendimiento físico al economizar energía en el proceso digestivo. Conciente intelectual más elevado debido al ahorro y optimización de la energía usada para la digestión, pues la mayoría de los productos animales son especialmente indigestos. Obviamente en la economía pues también se ve en la economía a la hora de contrarrestar los efectos nocivos en la salud. Sí, así es. Sí, aparte de que preparar una comida a base de vegetales es más económico, ¿no? Afortunadamente en México tenemos una variedad muy extensa de especies vegetales y podemos preparar platillos deliciosos, nutritivos y muy económicos y además saludables, ¿no? En ese sentido, al evitar todo este tipo de enfermedades como mencionabas, pues también tenemos un ahorro en el médico, en las medicinas y una mejora notable en la calidad de vida también. Oye, en las redes sociales como siempre, pues hay de todas las opiniones, hay gente que nos dice ¿por qué a las embarazadas, por ejemplo, antes de, bueno, durante su proceso y antes de dar adultos, les recomiendan ingerir productos, pollo, carne, etcétera, lácteos? Sin duda hay una creencia muy generalizada que tiene más que ver con lo cultural que con la parte de la nutrición. Podemos ver que muchos médicos y muchos nutriólogos recomiendan abiertamente comer carne, lácteos y huevo a las embarazadas y a las personas en general. Pero sin duda hay también un sector de médicos, de nutriólogos o de especialistas en el tema que se ha enfocado a investigar realmente el por qué, ¿no? Así es como han salido muchos estudios en donde se comprueba que comer carne aumenta la incidencia de diferentes enfermedades y que una dieta vegetariana es más saludable que una dieta que incluye carne y derivados animales, ¿no? Oye, ¿hay datos así específicos, un estudio específico de cómo ha impactado en la salud el hecho de que comas o dejes de comer carne? Sí, está por ejemplo el estudio de China del doctor Colin Campbell y hay muchos otros estudios más. La dieta 801010 del doctor Douglas Graham también que hablan sobre los perjuicios de los productos animales y los beneficios de llevar una dieta vegetariana basada en frutos y vegetales frescos. A ver, háblanos de esto porque en efecto en las redes sociales hay mucha gente que ese es su comentario, que no hay todavía un estudio que ya tenga un indicador con base en qué porcentaje se disparan estas enfermedades si consumes carne o por todos los químicos que tienen las carnes y que de alguna manera está absorbiendo tu organismo, por eso se estén desarrollando nuevas enfermedades. Dicen que es un mito, ¿ustedes qué dicen? Sobre los perjuicios de la carne no, para nada es un mito, está perfectamente comprobado, están estos dos estudios que menciono, hay una lista también muy grande de estudios que yo les puedo proporcionar, digo, no me los sé de memoria pero se los puedo proporcionar y también está el posicionamiento de las asociaciones dietéticas más importantes del mundo, como es la americana, la de Canadá y la de Nueva Zelanda, donde sostienen que las dietas completamente vegetarianas son perfectamente saludables en todas las etapas de vida, incluyendo lactancia, incluyendo niñez, embarazo, incluso para deportistas y para gentes que tienen una exigencia física mayor, son perfectamente saludables siempre y cuando sean correctamente balanceadas. Vamos a seguir platicando con ustedes a través de las redes sociales, por el momento una empresa espacial apuntará a la minería de asteroides con la esperanza de impulsar la autosustentabilidad de las estaciones espaciales. El futuro de una vida espacial luce cada vez más cercano, imagínese un lugar en el tiempo donde la estación espacial más futurista permite a los astronautas obtener energía del sol y tomar los recursos extraídos de asteroides para crear una forma de vida totalmente autosustentable. Bueno, pues este es el plan de un grupo de empresarios e ingenieros que tiene como objetivo principal la minería espacial, tomando de los asteroides más cercanos el hidrógeno, oxígeno, hierro y níquel, entre otros. Una de las cosas que vamos a hacer es crear una economía espacial basados en la riqueza de los recursos naturales de los asteroides para alargar la vida de la Tierra. Al principio, lo que se va a tratar es de utilizar esos recursos para ampliar y mejorar lo que vamos a hacer en el espacio. Industrias Deep Space aseguró que su misión inaugural está prevista para el año 2015, cuando envíe una nave espacial llamada Firefly en una expedición de seis meses para estudiar un asteroide aún sin identificar. Una vez que aprendamos a hacer esas cosas, podemos empezar a construir componentes cada vez más grandes y las instalaciones más y más grandes. Cuando lleguemos a ese punto de mayor escala, podremos empezar tal vez a construir plantas espaciales de energía solar. El plan de esta empresa es explotar los recursos naturales de los asteroides para construir en el mismo espacio naves, satélites, estaciones, plantas de energía y otras cosas sin necesidad de acabar con los recursos de la Tierra. TBCN, Lucio García Estrada. Y seguimos con la entrevista con Israel Miguel Arriola de Anima Naturalis Internacional. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Estamos platicando de los beneficios de ser vegetariano, pero también la tierra, el planeta se beneficia, el agua, por ejemplo. ¿Cómo lo hace? Sí, totalmente. Bueno, la ganadería industrial es la principal causa de calentamiento global, de deforestación, de uso y contaminación del agua, de erosión de suelos, de pérdida de biodiversidad, entre otros problemas ambientales. Entonces, al adoptar una dieta vegetariana, estamos reduciendo hasta en un 80-90% nuestro impacto en emisiones de gases de efecto invernadero. Además, estamos evitando también en gran medida la deforestación. Por ejemplo, en México, el 60% de la deforestación se debe a la ganadería, ¿no? Estamos evitando el despilfarro de agua. Para producir un kilo de carne de res se requieren 15.000 litros de agua. Un kilo de carne de pollo requiere 5.000 litros de agua. Y en contraste, un kilo de maíz o medio kilo de soya requiere solo 900 litros de agua. Y si nos vamos a las frutas, un kilo de fruta requiere alrededor de 400 litros de agua. Con la diferencia que las frutas nacen en los árboles y los árboles brindan importantes servicios ambientales, ¿no? Se necesitan 15.000 litros de agua para producir un kilo de carne. O sea, también el costo, pues económico, es muy alto. Completamente. Y no se cobra al consumidor, ¿no? Sino que lo pagamos todos. La ganadería privatiza las ganancias, pero socializa los problemas. Porque los problemas ambientales, pues los pagamos todos. En México, al menos 50% del agua usada corresponde a la ganadería. Y el uso doméstico solo ocupa 14%. La producción de alimentos vegetales para consumo humano, poco más de 20%. Según la CONAGUA, con datos del 2010. Vamos a hacer una pequeña pausa, no sin antes invitarlos a que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook y en Twitter para que nos digan si ustedes se volverían vegetarianos o qué obstáculos han encontrado, si han intentado. En Facebook es TVC Noticias Ambientales, en Twitter estamos como arroba TVC Noticias. En ambas me encuentran como Yueli Ramírez. Por favor, ábranse al debate, no vayan a empezar a pelearse. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes. No le cambien. A continuación, cámaras infrarrojas captan la vida del panda en estado salvaje. Científicos pretenden clonar al Neandertal a esta especie extinta del género Homo. Y nuestro invitado Israel Arreola nos dirá cómo cuidar nuestra salud. La tarjeta Cinecard es muchos regalos en uno. ¡Felicidades! Entradas para tus películas favoritas. ¡Felicidades! Palomitas o lo que más se te antoje. ¡Felicidades! Gracias por regresar con nosotros. Provecho para todos los que están en familia disfrutando de la comida. Y pues, de paso, les invitamos a que se conviertan en vegetarianos, por lo menos que lo intenten. Estamos hablando con Israel Miguel Arreola, vocero para Anima Naturalis Internacional, acerca de vegetarianismo, y hablábamos acerca de los beneficios para la salud, para el hombre, para la digestión, para el agua, pero también para nuestro planeta. Hablemos de bosques y selvas. Dice que en México 60% de la deforestación se debe al sector pecuario, y se encuentra dentro de los países con tasa negativa de deforestación. Aproximadamente se talan 250 mil hectáreas al año. ¿Esto cómo lo vinculan de manera directa al ser vegetariano, no comer carne, etcétera? Bueno, primero aclarar que este tipo de deforestación por parte de la ganadería se debe a la ampliación de pastizales y a la ampliación de cultivos forrajeros para alimentar o para engordar a los animales, ¿no? En el caso de los vegetarianos, obviamente al alimentarnos de productos provenientes de fuentes vegetales, esta deforestación se reduce notablemente porque se requieren una menor cantidad de tierras y una menor cantidad de recursos. Por ejemplo, para producir un kilo de carne necesitan invertirse 7 kilos de cereales o granos, ¿no? El kilo de carne alcanza para alimentar a unas 10 personas, y los 7 kilos de cereales o granos alcanzan para alimentar a más de 100 personas, ¿no? Por esta razón la alimentación vegetariana es completamente más eficiente. Otro dato, la inundación de 2010 en Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz fue ocasionada en gran medida por el aumento de la deforestación causada por la ganadería. Según algunos medios de comunicación. Y en México especies como la boa, becker, el pagón y el jaguar se encuentran en peligro de extensión principalmente debido a la invasión de su hábitat por parte de la actividad ganadera. Eso también es un efecto secundario que no hemos medido. Sí, exactamente, sí, sí, sí. La ganadería es la principal causa de pérdida de biodiversidad al ser la principal causa de deforestación. Obviamente al deforestar, pues se lleva, no nada más los árboles, sino se lleva diferentes especies animales, destruye el hábitat de diferentes especies animales y de diferentes especies vegetales. Además hay ciertos conflictos con los productores de ganado en algunas zonas, ¿no? ¿Por qué? Porque van y matan a los predadores naturales de este ganado, ¿no? Van y matan al puma, al jaguar y demás para que no se coma el ganado que ellos tienen, ¿no? Entonces también de esa manera se les afecta a estas especies. O sea, a la hora que nos comemos un bistec, de plano estamos afectando tanto al planeta como produciendo calentamiento global, deforestación, la aniquilación de algunas especies. Vamos a hacer una pequeña pausa. Nuevamente, ahorita seguimos platicando con esto. Pero antes, hace más de 35 mil años, el hombre de Neandertal dominaba gran parte del planeta. Ahora un profesor de genética de la Escuela de Medicina de Harvard cree que se puede revivir a esta especie extinta del género Homo. El científico asegura que la clonación del Neandertal traería grandes beneficios a la humanidad pues el Homo Neandertalensis tenía una adaptabilidad para soportar los climas fríos. Para clonar este animal, esta persona, los investigadores realizarán una secuencia del genoma de esta especie después de cortarlo en 10 mil partes, sintetizarlas y reunirlas todas en una célula madre y encontrar a una madre que esté dispuesta a dar a luz a este bebé. Para seguirnos con el rollo de ser vegetarianos, cuéntanos, ¿cómo sufren los animales? Bueno, terriblemente, ¿no? Los animales que se crían para producir carnes y derivados actualmente son confinados al encierro. Llevan una vida condenada al encierro en establos, en jaulas, en granjas industriales. Desarrollan altos niveles de estrés. Muchas veces no tienen ni siquiera la oportunidad de desarrollar sus comportamientos y sus movimientos naturales y llevan una vida bastante tortuosa que les es cortada con bastante premura, ¿no? Por ejemplo, una vaca que podría vivir de 15 a 20 años es llevada al matadero cuando tiene 4 años de edad aproximadamente, ¿no? Ni qué decir, pues, de lo que ocurre en los mataderos, ¿no? Donde cualquier película de terror se queda corta, ¿no? Hay diferentes testimonios de las personas que allí trabajan y, pues, sí, es terrible. Es un sufrimiento bastante terrible para estos animales. Mira, hay datos. 147 mil millones de animales, hasta 20 veces más que la población humana en todo el mundo, que cada año son víctimas del consumo humano. Otro. En México se estima que mueren entre 1.000 y 2.000 millones para tales fines al año. Las cifras incluyen animales mamíferos, aves y peces, y la estimación está hecha con base en datos que proporciona la FAO. Solo en México mueren al año más de 1.672.000 millones de animales, de los cuales 1.650 millones son aves, 3.7 millones son vacas y 18 millones son cerdos. Así es. ¿Ustedes tienen alguna prueba de cómo se está, de alguna manera, resintiendo el cuerpo al comer ese estrés, al comer todos los químicos que ellos están comiendo, etcétera? Sí, sí, sí. Hay algunos estudios en los que se muestra cómo las personas se vuelven resistentes a los antibióticos que les son introducidos a los diferentes animales, ¿no? También hay otros donde se muestra que hay afectaciones en los humanos por las hormonas que se le incluyen a estos animales. Y otros en los que se revisan niveles de hormonas más altos, como adrenalina y otros, al momento de que estos animales son matados. Y después, pues, todas esas sustancias tóxicas vienen hacia el organismo humano cuando come la carne, ¿no? Por eso hay muchas personas que sostienen, bueno, casi es una creencia generalizada de los vegetarianos o una opinión generalizada que cuando adoptaron este estilo de vida tienen un carácter más sereno, ¿no? Porque de alguna manera están dejando de introducirse todos esos químicos y esas energías que previamente fueron introducidas hacia el animal. Bueno, esta es una opción que les damos aquí en TVC Noticias Ambientales, solamente para que estén bien enterados. Vamos a la información en Reynosa, Tamaulipas. Los agricultores no han podido comenzar con la siembra de sorgo debido a las bajas temperaturas y la falta de agua. Los campesinos de Reynosa y la región todavía no pueden sembrar su sorgo, ya que les hace falta más humedad al campo. Así lo dio a conocer el regidor Francisco Javier Sosa en entrevista para este medio informativo. Hay riesgos de que hiele, pero el sorgo es retoña, depende del tamaño que esté el sorgo. Pero hay unos sorgos que están queriendo nacer, eso sí les afecta al 100%. Pero el 85-90% de los compañeros campesinos no han sembrado. O sea, ¿por qué? Porque están esperando que hubiera más humedad, hay que pasar en estos fríos y que esperar un poco más de agua, así como aquí hay dos pulgadas, dos y media, ya están en las partes tres pulgadas. Esto nos garantiza la siembra, pero ojalá ellos quieran, siga lloviendo en el mes de marzo a abril, para poder asegurar la cosecha a la terminación del grano. Y es que menciona el funcionario que si los campesinos empiezan a sembrar, así como se encuentra el suelo, no se les va a lograr la siembra o incluso refiere que ni siquiera la plantita podría salir, informó. Para Visión 10 Noticias, Jorge Alberto Peralta. Irán esto, cámaras infrarrojas colocadas en la Reserva Nacional de Tangyai, al suroeste de la provincia de Sichuan, en China, lograron fotografiar a varios pandas salvajes. Las imágenes fueron captadas entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre del año pasado. Este lugar se llama Da Xinbao y su altitud es de 2.300 metros. Los pandas pasan a menudo aquí debido a que los bambúes florecen. Solíamos encontrar rastros de ellos comiendo bambú y sus heces. En ese momento las cámaras fueron colocadas en el árbol y las pandas fueron capturadas dos veces. De acuerdo con los directivos de la Reserva, las cámaras que se disparan de forma automática con el paso de los animales también han logrado fotografiar monos y osos, lo que muestra la diversidad de especies que habitan el lugar. Y hablando con los veganos, ¿qué podemos hacer para ayudar a la gente, por ejemplo, que tiene hambre, que tiene un problema de pobreza, que no tiene acceso a alimentos, etcétera? Bueno, un paso importante también es proporcionar la información. Hay mucha gente que dice que el dinero no me alcanza para alimentarme bien, porque no me alcanza para jamón, para huevo, para leche y para carne. Bueno, no, hay que ayudar a cambiarles esa mentalidad e indicarles que los alimentos vegetales son más nutritivos y más económicos y cumplen bastante bien las necesidades nutricionales. También una medida que cada quien a nivel individual puede adoptar para ayudar a todas estas personas vulnerables pues es acercarse más a una dieta vegetariana, porque de esta manera se están liberando una cantidad enorme de recursos que pueden ser destinados a las poblaciones vulnerables. Oye, sin duda hacemos aquí un llamado a toda la gente que nos está viendo a que primero consulte a su médico especialista de confianza para que no nos hagan responsables de cualquier situación que se pueda derivar de su salud. Esto es una decisión personal que solamente estamos dándole las herramientas para estar bien informados y tomar una decisión, pero tienen que hacerlo con la ayuda de un especialista. Sí, claro, yo les invitaría a que revisen nuestra página que es www.astrevegetariano.com o en Facebook estamos como Aste Vegetariano, en Twitter también. Allí pueden encontrar mucha información, eso les ayuda bastante y también nos pueden escribir. Nosotros podemos proporcionarles un listado de nutriólogos y de médicos a favor del vegetarianismo y del veganismo que pueden orientarlos perfectamente bien. También si tienen dudas nos escriben a nosotros directamente y cuando estén nuestras posibilidades, las dudas que nos comentan, con mucho gusto nosotros les ayudamos. Israel Miguel Arriola, coordinador de campañas y vocero para Anima Naturales Internacional. Muchas gracias por compartir con nosotros. Con mucho gusto, Yael. Comuníquense con ellos y también con nosotros a través del Facebook y del Twitter. Gracias por su participación. Nos vemos mañana a la misma hora. Pase al web.